Durante los primeros cuatro meses de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, se han registrado 11.372 homicidios dolosos, es decir, en el país son asesinadas 94 personas cada día en promedio. La cifra de muertos por los ataques explosivos en Sri Lanka aumentó a 290, mientras los heridos suman más de 500, en lo que ya es calificado como el peor acto de violencia en este país asiático desde el fin de la devastadora guerra civil. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que tras el sismo registrado a las 15.15 horas de este lunes, no se presentaron afectaciones en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México. Con un llamado a conductores para hacer una ciudad con civismo, entró en vigor el nuevo sistema de sanciones, conocido como fotos cívicas, para automovilistas que violen el reglamento de tránsito, señaló la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo. Para la escritora de telenovelas María Zaratini, quien falleció este domingo a los 64 años, no existían imposibles y con su inteligencia se abrió paso en un mundo dominado por hombres, consideró la productora Tina Galindo. Más de 300 actividades de música, cine, teatro, danza, propuestas lúdicas y literatura podrán disfrutar los asistentes a la décima primera edición de la Feria del Libro y de la Rosa que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, que se desarrollará del 3 al 5 de mayo en 15 sedes de la Ciudad de México y otros estados del país. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol abrió un procedimiento de investigación contra el técnico de la América Miguel Herrera, por señalamientos a Arturo Bricio, titular de la Comisión de Árbitros. Notimex. Comunicación global.